Qué bueno que te mejoraste, amiga. Me asustaste tanto. Me podés jabonar la pierna mejor. ¿Sí? Nunca me había dado cuenta lo suaves que son tus manos. Me imagino cómo ha disfrutado Gabriela estas últimas noches. Será mejor que te enjuagues, te puedes resfriar. ¿Qué te ha hecho? Úrsula. Ay, no seas aburrida, cuéntame. ¿Te hizo gritar? ¿Fue generoso contigo en la cama? ¿Qué estás diciendo? Pues si somos amigas, siempre nos hemos contado todo. ¿Por qué estabas en excepción? Bueno, no tengo nada que contarte. Te dolió. ¿Qué estás haciendo? Úrsula. ¿Qué estás haciendo? Úrsula. Báñate conmigo. ¿Qué estás haciendo? Mi Emilia. Ay, Emilia. Mi Emilia. Tú y yo juntas. Pácianme. 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 Usted ya está inventando cosas. Cosas que yo he visto con mis propios ojos nomás. Y si está tan seguro de lo que vio. Porque no lo dijo antes. Porque quería ver si podíamos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? ¿Qué clase de acuerdo? Quiero plata. Sus intenciones son francamente repugnantes. Al menos yo no maté a nadie. Muy bien. Lo espero hasta medianoche. ¿Histeria? ¿Tú mismo viste a tu hermana, Gabriel? Es imposible que los nervios la tengan dominada a ese extremo. Bueno, eso es lo que dice la señorita Montserrat. Ella dice que ha visto casos similares en Europa. Por lo menos lo de la apnesia temporal coincide con el diagnóstico. ¿Y la cicatrización? No puede ser que alguien pueda curar esas heridas en tan poco tiempo. Bueno. No sé, la cicatrización es un proceso distinto en cada persona. Nadie puede asegurar... A ver, Gabriel, Gabriel. Abre los ojos. Tú y yo sabemos que lo que vimos es total y absolutamente imposible. Se podría decir lo mismo de la Divina Concepción, ¿no? Al igual que la Divina Concepción, hay cosas que la ciencia no puede explicar. Y para alimentar todo eso, nacen las religiones, ¿no? He dedicado mi vida al señor. Y creo profundamente en su existencia y en su generosidad. Pero tal como existe el día, existe también la noche. ¿Y qué tiene que ver eso con mi hermana Úrsula? Siempre he creído que el mal está entre nosotros. Y ahora tengo pruebas para demostrarlo. No lo puedo creer. Tan rápido. Curioso, ¿no? Muy curioso. Milagrosamente ya no hay heridas ni marcas. Bueno, eso quiere decir que la paciente tiene una cicatrización excelente y que se está recuperando. Por favor, señorita. Usted sabe perfectamente que eso es imposible. No intente insultar mi inteligencia. Padre, no pretendo insultarlo ni a usted ni a su inteligencia. Discúlpeme, pero yo no creo en milagros. Usted estaba presente cuando Úrsula se infringió esas heridas con las tijeras. No vio nada que le pareciera extraño. No, no vi nada. Y todo lo que vi, ya se lo conté al doctor. Una cosa más. ¿Dónde se formó usted como enfermera? Dios mío. Dios mío. Disculpen. ¿Está bien? Sí. Ay, soy tan torpe. Perdón, creo que necesito un poco de aire. Permiso. ¿Te acompaño? Permiso, padre. Te noto tan distinta, tan cambiada. Desde esa noche, Úrsula se comporta de manera muy extraña. ¿Qué hace? No sé cómo decirlo. Inténtelo. Confía en mí, Emilia. Con Úrsula siempre hemos sido muy cercanas, pero últimamente ella se ha puesto muy, muy efusiva conmigo. Eso es porque la quiere mucho. Su amiga pasó por una experiencia muy traumática. Es normal que ahora la necesite. Ojalá tenga razón, señorita Montserrat. ¿Hasta cuándo me va a decir, señorita? ¿Por qué no se ha casado, Montserrat? Una mujer como usted seguro ha tenido un pretendiente. Más de uno, Emilia. Más de uno. Pero yo siento que el matrimonio no fue diseñado para mí. Quizás no ha conocido al hombre adecuado. ¿Ha estado con muchos hombres, Montserrat? Uno no es suficiente, Emilia. ¿Lo conoce? ¿A quién? Ese hombre junto al árbol. ¿No ha parado de mirarla? No, no lo conozco. Y tomando en cuenta lo ocurrido con su amiga Úrsula, creo que es mejor que entremos al sanatorio. Vamos. ¿A usted de nuevo? Buenas tardes. Buenas tardes. Necesitamos hablar con alguno de tus patrones, por favor. Sí, por favor, adelante. Tranquila, tranquila. No sé qué le pasa a esos caballos. Yo extraño, estos animales han sido siempre tan mansos. Sí, lo que pasa es que hay que correrlo un poco para que se desprendan. Si quieren, yo les doy un paseo para que usted hable con el patrón. Eres muy amable, muchas gracias. ¿Vamos? Madre, yo prefiero esperarla acá. No se demore. Está bien, pero no te muevas de aquí. Señora Elena. Bienvenida. Bienvenida. Agradezco su generosidad, don Domingo, pero... Es demasiado dinero. No puedo aceptar esta cantidad. No, por favor. Por favor. Su causa de una nobleza infinita, permíteme apoyarla como corresponde. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Perdón. Perdón. Lo siento. Pensé que se sentía mal. No, no, no. No, estoy bien. Solo me dejé llevar por un momento. Pensé en mi hijo, Santiago. Él hace más de un año que está en el norte y... La ruego me disculpe, por favor. Seguramente lo extraña mucho, ¿no? Muchísimo. Y la sensación es peor cuando pienso que todo pudo haberse evitado. ¿Cómo así? Santiago. Mi hijo nunca quiso ir a la guerra, pero... Lamentablemente mi marido... Lo obligó. Ah, señora Elena. Me imagino el dolor que debe estar sintiendo. Señora Elena. Solo nos queda rezar. Porque esta absurda guerra termina pronto. Y el reencuentro con su hijo le devuelva la sonrisa. Dios mío. Dios mío. Discúlpenme, no quise provocarla. Cálmese. ¿Qué estoy haciendo? Tengo que salir de aquí. No, no puedes salir de aquí todavía. Lo siento, pero... Su carruaje no está. ¿Cómo no está? Seguramente Tadeo llevó los caballos a manzar. ¿Y mi hija? ¿Dónde se metió Luisa? Seguramente está con Tadeo. Luisa. Señora Elena. Mi donación. Seguramente es la maldición de la hacienda de Aurolox lo que altera a los caballos. No, pero no empiece con esos cuentos. No es que yo duermo solito. ¿Por qué? ¿No tienes esposa? ¿O una novia que te acompañe? Mi perro que me ladre. ¿Qué voy a tener novia yo? ¿Por qué no? Yo te encuentro bien simpático. Ya, parece que los caballos están desprendidos. Oiga, qué mal cochero tiene usted, A. Mejor volvamos para la hacienda que su mamá debe estar preocupada. ¿Y eso? Dios mío, pobrecito. ¿De qué habrá muerto? Un animal lo ha mordido. Un caballo muerto. ¿Y dónde lo encontraron? Cerca de la hacienda Brollox. ¿Y qué hacían ustedes cerca de la hacienda Brollox? Fuimos a recolectar donaciones para el frente. Muy bien. ¿Y cómo estaba el hacendado? No lo sé, supongo que bien. No hablamos mucho. ¿Y cómo se comportó? ¿Fue generoso con su donación? Sí. Fue muy generoso, de hecho. Estuve a punto de rechazar su donación. Bueno, como está terminando la guerra, no quiero que sigas perdiendo tu tiempo en ese tipo de menesteres. Además, no quiero que ni a mí ni a mi familia nos relacione con esa gente. ¿De qué estás hablando? ¿Ya me escuchaste, mujer? No te quiero cerca de la hacienda Brollox. A ninguno de nosotros nos van a contaminar con esas costumbres europeas. ¿Ya estoy lista? Así veo. ¿Para quién te arreglas tanto? Gabriel, ¿por qué me estás hablando así? No, yo no entiendo por qué te entusiasma tanto la avenida de los Brollox. ¿Prefieres que me quede aquí en la pieza? Bueno, perfecto. Eso es lo que voy a hacer, me voy a quedar aquí. Explícale tú a tu madre que entonces no me siento bien y no voy a ir a la comida. Perdona. Tu desconfianza me ofende profundamente, Gabriel. Perdón. De verdad, no se va a volver a repetir. Perdón. El caballo estaba completamente seco. Gracias. Dolores. No presentaba ni una gota de sangre. Y tenía las mismas marcas que ya conocemos. Es verdad, Gabriel, no estoy inventando. Bueno, le pido que mantenga la calma, padre. No podemos alitar a nadie con sus posiciones. Pasen adelante, por favor. Lleguen los invitados de honor. Bienvenidos a mi casa. Muy buenas noches. ¿Pasa algo? Pasa. Que están felices, felices de que estén acá. Y bueno, para nosotros también es un honor que nos hayan invitado, don Froelán. Ah, muchas gracias. Lo vamos a disfrutar en la cena. Sí. Pero antes, yo quiero hacer un brindis. Un brindis en honor a don Domingo. Me parece una buena idea, Ursula. Hagamos este primer brindis para agradecer de todo corazón al señor Brolach. Ese gesto de valentía que tuvo al zaparabinista. Es cierto. Si no fuera por usted, yo estaría muerta. Usted me dio una nueva oportunidad. Y espero saber aprovecharla. ¿Qué te pasó, Ursula? ¿Por qué lo hiciste? Nunca te había visto así. Bueno, no sé. Fue extraño. No me pude controlar. Es que no lo entiendo. Dime la verdad, Ursula. ¿Te sientes atraída por don Domingo? ¿Es eso? Contésteme, ¿es eso lo que te pasa? Bueno, es un hombre atractivo. Sí. El más apuesto que ha llegado a este pueblo infame. Pero no por eso lo vas a besar, Ursula. Apenas lo conoces. Emilia, por favor, no te alteres. No es para tanto. ¿Qué pasa? ¿Te hubiera gustado que te besara a ti? No me gustan ese tipo de bromas. Primero lo de esta mañana. Y ahora esto. No entiendo qué está pasando por tu cabeza, Ursula. Pero no me gusta. No entiendo por qué lo haces. ¿Por qué puedo? Le ruego a don Domingo que disculpe a mi hija. Usted sabe por lo que está pasando. No se preocupe, don Froylan. En casos como el de ella es muy normal su reacción. ¿Cómo va a ser normal que se comporte de una manera tan libertina? Por favor, padre, no exagere. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿De dónde sacó usted ese anillo? Es un regalo. Un regalo que me hicieron hace mucho tiempo. Yo lamento mucho con Domingo. No hay nada que lamentar, Ursula. No se preocupe. Domingo, te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué se volvieron a Chile si Europa es tan fascinante? Fascinante. ¿Te acuerdas cuando fuimos, Froylan? Claro. ¿Y ustedes de dónde son? De Praga. Bueno, la verdad es que... ...vivimos muchos años en Búcarest y cuando murieron nuestros padres nos fuimos a Praga. ¿Y siempre han vivido los dos juntos? Siempre. Somos un par de solteros empedernidos. Estamos acostumbrados a cuidar el uno del otro. Entonces va a ser terrible cuando tú te cases, Domingo. ¿O tú, Monserratio? No, yo ya no estoy para vencer el matrimonio. Aunque, a decir verdad, cuando veo al doctor y a la señora Emilia... ...me dan ganas de volver a estar con una mujer a mi lado. Bueno, quién sabe. Aquí las mujeres son muy interesantes. Quizá tu futura esposa está aquí mismo. Mi amor, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó, mamá? ¡Ay, me corté! Permítame ayudarle a la doña Beatriz. ¡Ay, no, si estoy bien! Elena, ven a la cama. Hace mucho calor. ¿Qué te pasa? No lo sé. No lo sé. Elena, ¿qué estás haciendo, por Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Si me tienes estupe de preguntarlo, por favor. Pero, Juan... Esto es indecente. Los hombres toman la iniciativa. Por favor. No hay nada. Vuelve a tu cama. Vuelve a tu cama. Es una advertencia. La próxima vez me voy a enojar de verdad. Cuidado tu cama. No hay nada. ¡Gracias! 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 Tiene unas manos maravillosas para la música Muchas gracias Virtuosa en el piano Solidaria con los más débiles Y con un gran sentido de fe ¿Qué otras cualidades tiene, señora Emilia? No sé de qué me habla Soy una mujer común y corriente No, usted no es una mujer Usted es un ángel ¡Proroc! ¿Qué estás haciendo con mi mujer? Gabriel Sube a la habitación, Emilia Sube a la habitación, te digo Mire, yo ignoro qué intenciones tiene Usted con Emilia Pero si lo vuelvo a ver cerca de ella Mire, su mujer no autor Y hágala feliz Porque ella se merece todas las atenciones No lo voy a permitir, Emilia No voy a aguantar ni tus faltas de respeto Ni la desfachatez de ese hombre Esto no te lo voy a perdonar fácilmente Que yo recuerde no te he pedido perdón No te pongas alta, Nera Porque eres tú la que está equivocada ¿Qué fue lo que hice, Gabriel? Solo intercambié un par de palabras Con el invitado de tu padre Nada más Es un desconocido Y además Te lisonjea No es verdad Está tratando de ser educado Como lo es con todo el mundo Gabriel Gabriel Yo te quiero Tú eres el hombre con el que he estado Todo este tiempo Todos estos años Me hace muy feliz ¿Por qué te cuesta tanto entender eso? Tú sabes por qué El doctor te amenazó Eso intentó en su desesperación Tenemos que tener mucho cuidado, Domingo Sí, como manejar a un marido celoso Tenemos que tratar de llevarnos bien con la gente Esto puede verlo, vamos a cerrar Te lo prometo Pero ya no estamos solos Ahora la tenemos a ella Silencio, tenemos visitas Buenas noches, patrón Buenas noches, hombre Sígueme Anda a acostarte, Tadeo Como usted diga, señorita Disculpe el atraso Pero teníamos un compromiso Estaba cerrado a la guayte Por si aparecían Si no fuera mucha la molestia A mí me gustaría volverme Para mi casa Por supuesto El acuerdo era en 50 50 50 50 me parece poco Por su discreción Le voy a pagar 100 ¿100? Patroncito Que Dios se lo pague Dios Dios me debe mucho más que eso Es tuyo Es tuyo Es un regalo Un regalo que me hicieron hace mucho tiempo Lo salvatierra ¿Cómo te sientes? Más viva que nunca. Ven. Escúchame, Úrsula. Existe solamente una ley que tienes que respetar. Nuestra sobrevivencia depende de tu discreción. Nadie, nunca, debe saber quién realmente eres. Entiendo. ¿Monserrat? Ella también es padre. En este valle solamente somos tú y yo. Ahora vas a volver a tu casa. En unos pocos días más vas a volver a sentirse. Tu instinto te llevará hacia mí. Buenos días. ¿Don Domingo? ¿Señorita Monserrat? ¿En qué puedo ayudarlo, Faustino? Perdón, la puerta estaba abierta. ¿Lo interrumpo? Estaba trabajando en el panteón de mi familia. Estaba limpiando un poco para darle algo de dignidad a mis muertos. Sus abuelos están enterrados aquí, ¿no? ¿Sabía usted que su familia era muy religiosa? Eso está escrito en los registros de Santa Bárbara. Don Leopoldo Brolloch, uno de sus antepasados, ayudó a construir la iglesia. Qué bien, no lo sabía. La verdad es que conozco muy poco la historia de mi familia. ¿Y de la familia de los Salvatierra, de aquí del pueblo de Río Bravo, usted sabe algo? No. Es curioso. A ellos pertenece el escudo que está grabado en su anillo. ¿O me vas a decir que no lo sabía? No, no lo sabía. Así es que desgraciadamente no puedo ayudarlo. Sí puede, Brolloch. No le interesa saber de dónde viene. Cuáles son sus orígenes. Todos los símbolos tienen un significado. El que está en su anillo es el macho cabrillo. El símbolo del demonio. El que está en su anillo es 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 el que está en su